Le damos la bienvenida a este estupendo clima que en el teatro de los sueños desde Old Trafford. Juan Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Ya llega toda la acción. Una dinámica de juego impresionante. Siendo técnico. Entró por puro coraje. ¡Gol! ¡Gol! El primero del partido recién en el arranque. Fogió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza físico. Dentro de la pelota sostiene el avance. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? Ahí hay estos botones. Le salió una joya. Repetimos un centro que fue perfecto e importante para él. Y está Cristiano. Deja todos en el camino y va contra el arquero. ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Gol! Viene Fernando la repetición de un golazo. Fíjate cómo se saca la marca. ¡Victoria del Manchester United! ¡Hasta la repetición! ¡Gol! ¡Gol!